y Ricky, precisamente también quienes fueron parte de un festival aquí en la ciudad de Monterrey y los captamos ensayando esta canción que se llama Gran Día que está de reciente estreno me gustaría mucho que le prestara mucha atención porque a todos los que nos gusta empezar bien el Día Positivos es un nuevo himno es al lado de alguien muy querida aquí en Genter Regia que es Guayná y la acaban de estrenar el fin de semana ahí estuvimos escuchándola así es que, no, que era una sorpresa ¿Cuál sorpresa? Aquí ya la tenemos ¿Para qué nos andamos esperando, verdad? ¡Ya va! ¡Bárbaro! Claro, y aparte los montaneros son bien agradables los heredaron todo del maestro Ricardo platicamos con ellos con respecto a este nuevo tema Gran Día con Guayná y también con Edel Muñoz que tienen otro temazo que usted se lo conoce y también les preguntamos con respecto que recientemente en los Latin American Music Aguas que fue este fin de semana a través de las estrellas su papá Ricardo Montaner recibió un premio hermano de Thalía Este Iván Dijer, más adelante Un contesto de regreso a Monterrey que ha sido una ciudad que nos ha brindado tanto cariño desde que, prácticamente desde que empezamos De hecho de las primeras De las primeras ciudades de México que se, sí, que se, como que se juntaron a esto de Mau y Rico se sumaron a la vaina de Mau y Rico y fue aquí en Monterrey Que con Guayná somos muy amigos hace mucho tiempo y la verdad es que admiramos mucho lo que hace él Él es extraordinario Entonces, cuando hicimos esta canción sabíamos que queríamos una parte en ese segundo verso como un rap y él era el tipo y que transmitiera la misma alegría que transmite la canción Igual es un tipo que, ustedes que lo conocen saben lo que es y la energía que el tipo emana cuando está y el corazón que tiene cuando estás con él así que era la persona perfecta para agregar en este tema Y, por último, seguimos con el exitazo con Eden Muñoz que la gente... ¡Qué linda canción! No es fácil la región mexicana y ustedes, como su padre, lo han sabido llevar en la voz ¡Qué linda! Te lo agradezco, mi hermano O sea, vas a destrozarme es una canción de la cual estamos muy orgullosos muy orgullosos de que Eden haya hecho su versión de la canción con nosotros también tipo que amamos, que admiramos y que, aparte, tiene tantos años en esta industria y que él piense que una canción nuestra es digna de montarse es un honor muy grande Y que también el Latin American se lo dieron Talía se lo entregó a su papá ¡Sí! ¡Qué bello! ¡Qué bello ese video! Ese momento fue hermoso y esa presentación y todo, me lo perdí yo no podía porque estábamos en Nueva York pero era un sueño para nosotros ir a acompañarlo